Soy Leire de La Sánchez. El otro día hablando con una amiga, me comentó que había una dieta en la que te recomiendan comer muchos colores en el plato, porque es bueno para la salud. Creo que me dijo que se llamaba dieta arcoiris. ¿Es verdad que importan los colores a la hora de alimentarse? A ver si me explicas, Gaby. Es que ricasco. Bueno, Leire, lo que importa, o sea, sí importa la variedad de colores en el plato, pero lo que importa sobre todo es la variedad. A mí, alguna vez os lo he comentado, me parece fascinante cómo la propia naturaleza nos da, a través de las frutas, las hortalizas de temporada, algunas de ellas son muy ricas en el nutriente que específicamente en esa temporada del año normalmente más nos suele faltar. Y eso es una cosa que a mí me parece como está todo perfectamente pensado. O sea, ¿que nos da la zanahoria cuando falta el sol? Muchas veces sí, y por ejemplo, a ver, la zanahoria, ahora luego te he preparado un juego, una dinámica para entenderlo mejor. Pero por ejemplo, la zanahoria es muy rica en vitamina A, y la vitamina A es muy buena para mantener en buen estado todos los tejidos del ojo. Y con el ojo vemos. Y hay menos luz en invierno, ahí lo dejo. O la vitamina C, los cítricos son típicos del invierno, ¿no? ¿Y Kér Jiménez ya sabe esto? Sabe muchas más cosas. ¿De esto? Sí, pero bueno, luego un día me llamará. Entonces, por ejemplo, la vitamina C en invierno también, con su relación, es un antioxidante muy potente, con su relación con el resfriado. Entonces, al final, consumir alimentos variados es lo que va a asegurar que tu dieta esté, que sea equilibrada y que sea suficiente en las diferentes vitaminas, minerales, macronutrientes, proteínas, grasas, hidratos de carbono. Lo que es curioso es que muchas veces podemos saber en qué es rico o en qué nutriente tiene en abundancia un alimento simplemente por el color que tiene. ¿Tú sabías eso? Ni idea. Pues mira, aquí os he traído algunos de ellos. Hay muchos más ejemplos, pero estos son los más representativos. No sé si los veis bien así desde casa, así. Te repito, depende del color que tenga el alimento, podemos deducir en qué nutriente es rico. O sea, qué nutriente tiene en abundancia, ¿vale? Por ejemplo, te he traído algunos de ellos, como el licopeno y el caroteno, la vitamina C y el... Bueno, los voy a poner aquí, así los veis, y luego los vamos ordenando. Licopeno y caroteno, vitamina C y betacaroteno, que son lo mismo que caroteno, el potasio, las antocianinas, que os hemos hablado alguna vez, el ácido fólico y la vitamina K. ¿Con qué colores los relacionarías? Hombre, la C naranjas, ¿no? Vitamina C con naranja y betacaroteno. Las voy a poner aquí porque ahí andan, ¿eh? Que si tienes catarros siempre, mandarinas, naranjas, limones, ¿no? Licopeno y caroteno, eso hemos hablado muchas veces. Licopeno y tomate. El tomate rojo. Bueno, pues todas esas tonalidades que van de rojo a naranja, incluso algunas que son más amarillas, son ricas en antioxidantes muy potentes como el licopeno, toda la familia de los betacarotenos, de muchas veces de vitamina A, E y de... Bueno, y de vitamina C, claro, todos los cítricos anaranjados son muy ricos. No quiere decir que sean los únicos que lo contienen. Por ejemplo, un alimento que contiene casi o más vitamina C por gramo que la naranja, que es la que se lleva a la palma, es el kiwi y es verde. Pero sí que es verdad que esos alimentos que son entre rojos y naranjas suelen ser ricos en carotenos. El potasio, por ejemplo, estaría en alimentos, está en muchos alimentos de color blanco, como por ejemplo el plátano, ¿no? Es el más típico. El ácido fólico y la vitamina K, esto el truco para acordaros siempre es que ácido fólico, la palabra fólico viene de hoja. Y los vegetales que son de hoja verde suelen ser muy ricos en ácido fólico y en vitamina K. Ácido fólico siempre lo relacionamos con embarazadas, pero también es importante para el resto de las personas. Y las famosas antocianinas son también un compuesto que se está estudiando y se ha estudiado también durante muchos años por su potencial relación con la prevención contra el cáncer. Vamos, que una porrusalda es súper completo. Es que las verduras y las hortalizas, te digo, son imbatibles. Gracias.